ahí tenemos la definición la velocidad de reacción ya es una magnitud que indica la rapidez con la que se produce una reacción química indica la variación del número de moles de un reactivo o producto con el paso del tiempo, muy bien sus unidades, concentración sobre tiempo esto grábenselo en la cabeza, concentración sobre tiempo porque muchas veces uno se olvida cuáles son realmente las unidades pero si uno sabe que es el cambio de la concentración en el tiempo después la puede deducir mol por litro, sería concentración sobre el tiempo que está en segundo también lo pueden ver así con una M mayúscula que sería la molaridad, ¿está bien? molaridad sobre segundo, o sobre tiempo bueno, bien, concentración de reactivo producto de distintos tiempos bien, ¿cuál sería el desafío principal? ser capaces de medir, lo que les decía yo de forma representativa la concentración en el tiempo ¿qué pasa si la velocidad de una reacción es muy alta? y va cambiando, pero milésimas de segundo a milésimas de segundo y no me va a permitir, a mí, que yo tengo que tomar la medición de la concentración para sacar la velocidad no me va a permitir un valor muy certero porque de aquí que yo tome esa muestra la llevo al laboratorio, la analizo en la misma muestra se siguió produciendo reacción química y cuando yo mida voy a tener o menor concentración de reactivos o mayor concentración de productos que cuando tomé la muestra entonces, ese es un desafío clave la medición de la concentración ¿bien? para reacciones lentas no hay problema porque bueno, si es lenta yo tomo, analizo y no es mucho el cambio que ha habido pero para reacciones rápidas la lectura debe ser instantánea entonces se usan algunos parámetros físicos para medir la concentración que eso no nos viene a nosotros no nos hoy no nos interesa para lo que es la velocidad de reacción pero sepan que se usan instrumentos que miden qué sé yo cualquier, algún parámetro físico que tenga esa solución o lo que esté midiendo para medir concentración de forma indirecta bueno, por ejemplo, acá miren tenemos la formación del cloruro de hidrógeno a partir del cloruro de yodo un compuesto bastante raro digamos, no es un compuesto muy común es cloro de yodo pero tenemos hidrógeno el hidrógeno desplaza el yodo libera gas yodo y me produce cloruro de hidrógeno gaseoso ¿cierto? la velocidad de reacción yo lo podría mirar en términos de los reactivos ¿cuáles son los reactivos? hidrógeno y cloruro de yodo entonces estaría hablando de la velocidad de disminución de la concentración de hidrógeno ven acá ese corchete indica concentración entonces todos los que vean dentro de un corchete en este caso el hidrógeno sería concentración de hidrógeno dice la velocidad de reacción vendría siendo en términos reactivos velocidad de disminución de la concentración de hidrógeno o también la velocidad de disminución de la concentración del cloruro de yodo fíjense que dice disminución ¿bien? en los dos pero en términos de productos velocidad de incremento o de aparición sería el incremento de la concentración del yodo gaseoso o también una velocidad de incremento del cloruro de hidrógeno ¿ven? ¿qué son esos números que están ahí? ¿por qué tenemos ese un medio acá y ese un medio acá? ¿qué tiene que ver? fíjense lo siguiente si un mol de hidrógeno combinado con el cloruro de yodo en forma suficiente produce un mol de yodo básicamente esto estaría uno a uno digamos o sea la velocidad de reacción de desaparición del hidrógeno sería similar igual o equivalente a la velocidad de aparición del yodo dos moles de hidrógeno desaparecen aparece un mol de yodo obviamente combinado suficientemente con esto ¿no? pero entiendan esto por cada mol de hidrógeno que desaparece aparece un mol de yodo entonces su velocidad de desaparición es igual a la velocidad de aparición del yodo ¿se entiende? pero ¿qué pasa con el cloruro de hidrógeno? desaparece un mol de hidrógeno y aparecen dos moles de cloruro de hidrógeno y si comparo la aparición de un mol de yodo o dos moles de cloruro de hidrógeno ¿cuál creen ustedes que tiene la velocidad más alta? ¿el yodo o el hidrógeno? el cloruro de hidrógeno intuitivamente se los pregunto ¿el yodo? el yodo fíjense aparece un yodo a la vez es que aparecen dos cloruros de hidrógeno si la velocidad es el cambio de concentración en el tiempo y en el mismo tiempo aparece un mol de hidrógeno y dos de cloruro de hidrógeno ¿cuál tiene su velocidad más alta? el cloruro de hidrógeno exactamente es el doble de alta la aparición la velocidad de reacción del cloruro de hidrógeno ¿se entiende? lo mismo con esto si yo comparo el hidrógeno con el cloruro de yodo yo digo si tengo la misma cantidad de moles entre los dos originalmente ¿quién se va a consumir primero? este porque necesito dos moléculas o dos moles por cada mol de este entonces su velocidad de reacción es mayor que la de este ¿bien? entonces la estequiometría en algún caso si yo lo analizo en términos de reactivos y productos tiene que ver porque entre el yodo y el cloruro de hidrógeno este dos que aparece acá hace que el cloruro de hidrógeno aparezca digamos su velocidad sea el doble que el diodo de aparición entonces lo vemos acá pero fíjense que está dividido y claro porque si esta velocidad es el doble que esta para que estén igualadas las velocidades de disminución o de aparición hay que dividirlo por dos esto lo vamos a seguir trabajando no es que con esto lo terminamos acá pero me interesa que conceptualmente entiendan que estos números que aparecen acá indican que esta velocidad es el doble que esta velocidad por eso la tengo que dividir por dos para que sean iguales es como si este me dijese fuese ocho este cuatro y yo tengo que ponerle un medio para que sea el cuatro igual al ocho multiplicado por un medio ¿se entiende? como es el mayor entonces ustedes tienen que verla en este caso no digo no es siempre pero en este caso ustedes lo ven cuando hablamos en términos de desaparición o aparición de reactivos productos ven la estequiometría y dicen bueno si este tuviese un 3 sería un poquito más grande la velocidad de reacción que esta que el de este porque desaparecerían 3 cuando de este desaparecen 2 pero ya lo vamos a seguir viendo ¿bien? bueno fíjense esto que está acá en palabra está traducido acá simbólicamente el delta de concentración de hidrógeno dividido delta del tiempo y fíjense que tiene un signo negativo ¿por qué? porque esto desaparece recuerden este delta no es que aparece más hidrógeno desaparece hidrógeno entonces todos los reactivos su velocidad de reacción es negativa porque a medida que transcurre el tiempo lo que hace es desaparecer ¿bien? en vez de incrementarse en este caso es lo mismo nada más que está multiplicado por el 1 medio y acá el diodo y el cloruro de hidrógeno también multiplicado por 1 medio fíjense que estos ya tienen signo positivo ¿bien? por ejemplo vamos a hacer un ejemplito que creo que sale creo que sale en la práctica no recuerdo este lo teníamos antes no sé si lo hemos sacado exprese la velocidad de reacción en términos de la velocidad de cambio de cada reactivo y producto de las siguientes reacciones fíjense un óxido de cloro tenemos 3 y se descompone en clorato y en cloro gaseoso bueno acá si lo expresamos en términos de desaparición del reactivo fíjense tenemos menos delta la concentración del óxido de cloro sobre delta T y dividido por 3 o sea multiplicado por un tercio fíjense que su coeficiente estequiométrico termina siendo el número que lo divide ¿bien? acá ¿qué coeficiente estequiométrico tiene esto? 1 entonces está dividido por 1 acá ¿qué coeficiente estequiométrico tiene? 2 y está dividido por 2 ¿hasta eso se entiende? sí profe bien entonces disminución de la concentración del reactivo dividido el tiempo dividido su coeficiente estequiométrico fíjense en este caso es la variación de la concentración positiva va apareciendo este porque es un producto dividido el tiempo dividido el coeficiente estequiométrico que en este caso es 1 y lo mismo para el cloro gaseoso no sé por qué aparecen las dos juntas la idea es que no apareciesen dos juntas y que ustedes miraran esta ecuación y me fueran diciendo pero bueno traten de mirar la ecuación de arriba solo y no vean lo de abajo acá tengo dióxido de azufre dos moléculas una molécula de oxígeno gaseoso y dos moléculas de trióxido de azufre es una oxidación de el dióxido de azufre bien entonces la velocidad de reacción en términos reactivos y productos tenemos la variación de la acá me faltó algo el signo negativo ven eso no se lo he puesto el signo negativo acá también también muy bien el signo negativo en el oxígeno porque es la variación de la concentración del reactivo en el tiempo dividido su coeficiente estequiométrico esto es para la igualación ya vamos a hacer alguna relación entre uno y otro van a ver y este también dividido dos ven entonces desaparecen dos dióxidos aparecen dos trióxidos pero desaparecen dos dióxidos a costa de la desaparición de un solo oxígeno entonces la velocidad de desaparición del dióxido es mayor que la del oxígeno ¿por qué? porque desaparecen dos moléculas mientras de acá desaparece una y acuérdense que la velocidad es la magnitud del cambio de la concentración respecto del tiempo acá tenemos el etileno con bromo para formar bromo etileno la reacción tenemos dos reactivos un producto ¿qué me está faltando acá? el signo el signo menos muy bien los profesores que no aceptan ningún error dicen eso lo dice a propósito para ver si estaban atentos los que si nos equivocamos asumimos los errores lo que pasa es que bueno copié algunos iba pegando y me faltaron los negativos pero tengan en cuenta que es una velocidad negativa porque es desaparición de nuevo bueno variación de la concentración del etileno dividido su coeficiente estequiométrico uno este coeficiente estequiométrico tiene uno y este uno fíjense que acá la velocidad de los tres es la misma porque desaparece este desaparece este a la vez que aparece este uno uno y uno bien bueno ¿qué compuesto es este? ¿ven el cursor ustedes? agua oxigenada muy bien también como se lo conoce como peróxido de hidrógeno peróxido de hidrógeno si ustedes tapan el envase del agua oxigenada el peróxido se descompone en agua y oxígeno es justamente esta descomposición y liberación de oxígeno lo que hace que oxide ¿bien? es justamente este el oxidante entonces mientras más volúmenes tiene más cantidad de oxígeno se desprenden por unidad de volumen y es más oxidante por eso que se usan distintas graduaciones para teñir el pelo y demás algunas cosas ¿bien? en el cuerpo humano no se puede usar más de 10 volúmenes porque sería ya le hace mal al cuerpo una oxidación mayor a eso bueno fíjense esto sería una toma de muestras de agua oxigenada de agua y el oxígeno ¿no es cierto? que teníamos reactivos y estos dos productos en tiempo cero tenemos 2,32 mol por litro de agua oxigenada y nada de agua y oxígeno nada pero al tiempo 400 segundos medimos y tenemos 1,72 mol por litro de agua oxigenada cero 60 de agua y cero 30 de oxígeno ¿bien? en ese intervalo de tiempo ¿cuánto ha desaparecido el agua oxigenada? es delta concentración de agua oxigenada en el tiempo esta es la velocidad fíjense que acá están midiendo la velocidad de desaparición del reactivo como la mido 1,72 menos 2,32 que sería la concentración al tiempo 2 menos la concentración al tiempo 1 al tener el negativo acá adelante y ser negativo esto la velocidad termina siempre en términos positivos termina siendo un número un valor positivo pero es negativo por el concepto de la desaparición y porque acá adentro se invierten las concentraciones ¿no? la primera es la mayor y la segunda es la menor 1,72 menos 2,32 sobre 400 segundos sacamos la cuenta y nos da 0,0015 mol por litro por segundo ¿bien? entonces ¿cómo se interpreta esto? en 400 segundos ha disminuido esta cantidad 2,32 menos 1,72 que no lo tengo acá la calculadora para sacarlo pero es un valor que nos da 0,6 0,60 mol por litro disminuyó en 0,60 mol por litro en los 400 segundos pero por segundo está disminuyendo 0,0015 mol por litro por segundo esta es la interpretación que le damos a la velocidad de reacción por segundo está disminuyendo esta cantidad de mol por litro ¿cuánto? ¿en cuánto se está formando? digamos la velocidad de formación del agua acá y la variación de concentración del agua sobre la diferencia del tiempo variación de tiempo es 0,60 menos 0 fíjense que acá es concentración en el tiempo 2 menos concentración en el tiempo 1 igual que acá arriba pero acá al tener signo positivo no le cambia el signo de adentro 0,60 menos 0 dividido 400 y me da 0,0015 molar por segundo ¿bien? o sea que cada segundo que pasa su concentración aumenta no disminuye sino aumenta 0,0015 mol por litro el valor es el mismo fíjense y con el oxígeno ¿qué nos está pasando? ¿cuál es la velocidad de formación de oxígeno? es la variación de la concentración de oxígeno en el tiempo que es 0,30 menos 0 dividido 400 que este valor nos da 0,00075 cada segundo que pasa su concentración aumenta en esto fíjense cómo es la concentración del oxígeno respecto de la de los otros dos esta velocidad de reacción con esta son iguales claro y esta con esta ¿cómo es? repetilo por favor justo hablé es la mitad es la mitad bien muy bien fíjense que acá no lo he dividido por el coeficiente estequiométrico porque estoy sacando la velocidad de reacción o de formación o de desaparición de esa especie no estoy igualando una con otra no estoy comparando una con otra estoy sacando la velocidad exclusiva es como si volvemos un poquito atrás es como si yo tomase solamente esto la velocidad de desaparición del SO2 no lo tengo que dividir por dos ahí voy a ver que esta velocidad es mucho mayor que esta al dividirla por dos digo ahí sí puedo igualar estos términos bien seguimos con esto el mismo ejemplo en ese intervalo fíjense ahora sí comparo porque la velocidad de reacción general ahí yo tengo que incluir los coeficientes estequiométricos ¿qué coeficiente tiene el agua oxigenada? uno entonces la velocidad de desaparición del agua oxigenada dividida a sus coeficientes estequiométricos es lo que nos da en número la velocidad de reacción total lo mismo con el agua y lo mismo con el oxígeno nada más que el oxígeno tiene un coeficiente estequiométrico distinto de uno y es un medio entonces lo divido por un medio al dividir por un medio es lo mismo que lo multiplicará por dos y se acuerdan que esta velocidad de reacción era la mitad de las otras al multiplicarla por dos me queda este término igual que este término igual que este término entonces entonces la velocidad total de reacción expresada en función de cada uno de los reactivos si va con el coeficiente estequiométrico dividido pero la velocidad particular a la que cada uno se está apareciendo o desapareciendo es el término que nos lleva el coeficiente estequiométrico en este caso bueno hicimos la misma cuenta recién y nos da que todo es 0,0015 molar por segundo esa es la velocidad de reacción de toda la reacción ¿qué quiere decir? ¿sería negativo? ¿cómo? ¿el primer 0,0015 sería negativo? no vos fijate que no porque tenemos negativo es la velocidad de digamos este está desapareciendo pero fijate que adentro el término tenés la concentración en el tiempo 2 que es la más chica menos la concentración más grande que es la del tiempo 1 este término te da negativo si le adosas el negativo te queda positivo siempre tienen que dar iguales estas velocidades cuando uno incorpora el coeficiente estequiométrico si no incorporas el coeficiente estequiométrico ahí te das cuenta cuál de todas es más rápida pero al incorporar el coeficiente estequiométrico tendrían que quedar iguales todas las reacciones porque es la velocidad de reacción total es a lo que está cambiando toda la reacción este entonces dice cada segundo que pasa la concentración de agua oxigenada disminuye 1 por 0,0015 la de agua aumenta 1 por 0,0015 y la de oxígeno aumenta 1 medio por 0,0015 que es lo que vimos 0,00075 esto al principio confunde un poco porque decimos bueno después cuando lo vean y vamos a los ejercicios se les va a simplificar un poquito fíjense acá les he puesto un ejemplo como para creo que con eso terminamos esta parte del tema que siempre es medio tediosa en la siguiente ecuación se muestra la formación de óxido de nitrógeno y agua por oxidación de amoníaco a un tiempo dado el amoníaco está reaccionando fíjense a una velocidad de 1,20 molar por minuto o sea mol por litro por minuto a ese tiempo cuál es la rapidez a la que el otro reactivo está cambiando lo que me interesa saber es cuánto cambia el otro reactivo no la velocidad de reacción total sino el otro reactivo a cuánto cambia sabiendo cuánto está cambiando o su velocidad de la amoníaco bien y la rapidez a la cual cada producto también está apareciendo bueno esto si hubiera estado animado estaría mejor porque no estarían viendo todos acá pero bueno primero les puse la ecuación ¿no? ¿no es cierto? amoníaco con oxígeno se produce esta oxidación y acá te da el agua en términos la velocidad de reacción en términos de aparición o desaparición de sus reactivos sería comparando todos ¿ven? sería desaparición de amoníaco ¿qué le falta acá? el negativo dividido el tiempo y dividido sí su coeficiente estequiométrico acá sí porque yo tengo que tener todos estos términos iguales velocidad de desaparición de oxígeno dividido 5 que es su coeficiente velocidad de aparición del óxido de nitrógeno dividido tiempo obviamente dividido 4 y la velocidad de aparición del agua dividido 6 al agregar los coeficientes tequiométricos yo estoy haciendo que todos estos términos tengan el mismo valor si no tuviese este coeficiente tequiométrico estaría comparando velocidad absoluta de cada uno en ese momento y ahí podría decir cuál es más rápido y cuál es más lento fíjense con los coeficientes ya lo podemos ver ¿cuál sería de todas estas especies los reactivos y los productos cuál tiene la velocidad más alta de todas? el agua el agua porque en el mismo tiempo se forman o sea desaparecen 4 moles de esto desaparecen 5 moles de esto aparecen 4 moles de esto y aparecen 6 moles de agua el agua es la más rápida de todas tiene la mayor velocidad ¿bien? ¿qué le sigue? el oxígeno y por último estos dos tienen la misma velocidad ¿bien? desaparecen 4 aparecen 4 es cambio en el tiempo ¿se entiende eso? bien entonces por eso yo tengo que dividir la velocidad por 4 que va a ser igual a la velocidad esta dividida por 5 a esta velocidad por 4 y esta velocidad por 6 fíjense el agua que es la más rápida si yo la divido por el mayor de los coeficientes tequiométricos me queda igual que esta dividida por el menor de los coeficientes tequiométricos es una cosa matemáticamente muy consistente y es sencillo entenderlo pero a veces cuesta entender el concepto en términos absolutos ¿cuál es la más rápida? digamos el agua pero acá no estoy diciendo el agua es más rápida que el otro estoy diciendo este término va a ser igual que este igual que este igual que este y me va a dar la velocidad de reacción por eso ahí sí necesito dividir por los coeficientes tequiométricos bueno ¿cómo hago para comparar uno con otro? porque acá el dato que me dan es velocidad de desaparición de la amonía ¿cómo hago para comparar con el resto? para saber con el oxígeno cuánto está digamos si es más o es menos ustedes me dijeron que el amoníaco tiene una velocidad de reacción menor o mayor que la del oxígeno menor la del amoníaco muy bien menor ¿en qué factor es menor? ahora lo vemos miren matemáticamente es muy sencillo yo pongo las dos ecuaciones las comparo estas ecuaciones que son los mismos ¿no? la velocidad de desaparición del amoníaco dividido su coeficiente y con el oxígeno lo mismo y después digo la velocidad de desaparición del oxígeno es igual a la velocidad de desaparición del amoníaco dividido 4 que era la ecuación original y el 5 que estaba dividiendo acá lo paso multiplicando al otro miembro o sea despejé solo la velocidad de desaparición del oxígeno entonces me queda 5 cuartos de la velocidad de desaparición del amoníaco es un poquito más rápida fíjense 5 cuartos es un número que es un poquito más alto que 1 ¿sí? perdón que lo moleste pero en la consigna dice 1,20 pero dice sobre minuto ah y está el segundo ¿es lo mismo? no, no, no para nada es lo mismo para nada acá ha habido el error es ponerle segundo y unos minutos tenés razón pero si reemplazamos el segundo por el minuto que obviamente no da lo mismo pero bueno en el concepto es igual es molaridad por tiempo pero no cambia en nada o sea tendríamos que poner minuto abajo nomás claro si cambia porque imagínate que un minuto son 60 segundos no, no sí, sí cambiaría muchísimo me refería que si no hay que hacer alguna otra cuenta claro exacto exacto ni en el concepto ni en la comparación de velocidades cambia nada y por ejemplo profe hablando de unidades ¿tiene que estar expresado en segundos o en minutos o según te lo dé el problema? depende eso según te lo dé el problema igual ahí es como decir bueno la velocidad la expresás en metros sobre segundos o la expresás en kilómetros por hora y yo te diría si es un auto expresala en kilómetros por hora ahora si tenés la velocidad del viento la velocidad del sonido muchas veces te conviene expresarla en metros sobre segundos porque es una unidad más manejable sino que si te estaba hablando ponerle 2500 kilómetros por hora es como un medio inmanejable ese término es depende de lo que te dé el problema disculpe profe sí ahí en los primeros términos no iría el signo menos eso no le cambia nada a la reacción sí porque acá estamos haciendo igual una comparación y en términos absolutos la variación de amonía con el tiempo es 1,20 metros en molar por segundo independientemente de que acá en esta ecuación debería ir el signo negativo pero la variación de la amonía con el tiempo es 1,20 molar por segundo que es lo que está ahí bien o sea que si a nosotros nos lo dan a esto en un parcial y nosotros lo hacemos así no tenemos que tener en cuenta el signo menos sí pensá lo siguiente la variación de la concentración de amoníaco que es concentración medida en el tiempo 2 menos concentración medida en el tiempo 1 ¿no es cierto? sí y si está desapareciendo ¿cuál va a ser mayor la concentración? ¿la del tiempo 2 o la del tiempo 1? ¿la del tiempo 1? claro entonces al hacer esa cuenta te va a dar negativo esto si no le pones el signo negativo automáticamente si no le pones el signo negativo te quedaría un número negativo te quedaría menos 1,20 ¿entendés? y no está bien por eso insisto acá cuando vean reactivos tienen que tener el signo negativo si no lo tiene el error ha sido de tipeo de pasaje mío pero conceptualmente entiendan que tiene que ir un signo negativo ¿está bien? bien gracias no, gracias a ustedes la verdad que disculpen todos estos estos detallitos que la verdad que distraen un poco vamos a seguir con esto fíjense ¿cuál es el dato que me dieron? el amoníaco listo 1,20 moral por minuto yo sé el amoníaco de los demás no lo sé pero yo hago la comparación primero pongo esta ecuación donde están todos las velocidades de desaparición o aparición dividido a sus coeficientes de geométrico yo sé que hay igualdad entre todas porque es la velocidad global de reacción y después tomando el amoníaco con cada uno de ellos el amoníaco con el oxígeno el amoníaco con el óxido de nitrógeno y el amoníaco con el agua haciendo esa comparación ahí puedo averiguar cuánto es la velocidad neta de cada uno de estos fíjense ustedes me dijeron que el más rápido de todo es el agua entonces se tiene que ver reflejado ahora en el número el segundo más rápido era el oxígeno y el tercer más rápido eran estos dos bien fijémonos en el oxígeno habíamos quedado que despejábamos la desaparición de oxígeno respecto del tiempo despejábamos eso y pasábamos el 5 al otro miembro 5 cuartos por 1,20 metros sobre segundo me queda 1,5 metros metros no molar segundo entonces fíjense que 1,5 es mayor que 1,20 molar segundo que en realidad serían molar minutos ya tenemos que es la velocidad de desaparición del oxígeno y es un poquito más alta que la desaparición de amoníaco vamos a ver respecto del del óxido de nitrógeno tendría que ser igual según dijimos y acá le faltó el 4 acá le falta el 4 bueno volvé no no fui para adelante bueno ahí le faltó el 4 fíjense que acá lo he puesto el 4 tomo esta con el del óxido de nitrógeno que los dos tienen 4 despejo el 4 del óxido de nitrógeno y ahí averiguo la velocidad que va a ser la misma 1,20 ¿por qué? porque 4 y 4 se simplifica hago lo mismo con el agua fíjense despejo el agua la velocidad del agua y este 6 que está dividiendo pasa a multiplicar hasta el amoníaco que es el dato que yo tengo ¿ven? 6 cuartos 6 cuartos por 1,20 me queda 1,8 fíjense 1,20 es la velocidad de desaparición del amoníaco y de aparición del óxido de nitrógeno 1,5 que es un poquito mayor es la velocidad de desaparición del oxígeno y 1,8 es la velocidad de aparición del agua fíjense cuál es la más grande la del agua y ahí es consistente con lo que habíamos visto nosotros con la molecularidad ¿bien? ¿se entendió eso? sí bien bueno acá este problema lo voy a hacer rapidísimo porque vamos medio atrasados considerar la reacción este está en el 16 de la guía el ejercicio 16 de la guía considerar reacción hipotética en fase acosa A da B se adicionan a un matraz 0,65 moles de A fíjense 0,65 moles de A en un volumen total de 100 mililitros la molaridad tiene que sacarla con estos datos 0,65 moles 0,65 moles en 100 mililitros ¿bien? entonces tenemos lo que medimos el ejercicio es así sale esto de arriba nada más esto de acá arriba nos piden averiguar todo el resto todas estas tres filas digamos ¿cómo sacaríamos los moles de B? bueno al tiempo 0 sabemos que hay nada en el tiempo 10 como cada mol de A se transforma en un mol de B tenemos que hacer la resta de esto ¿cuánto cambió A? del tiempo 0 al tiempo 10 0,065 pasó a tener 0,051 moles ¿bien? ¿cuántos perdió digamos 0,014 que son los moles que se transformaron en B ¿bien? entonces así con la diferencia de acá arriba es lo que yo pongo acá abajo porque lo que se transforma de acá se convierte en B ¿está bien? así completos los demás 0,23 0,029 y 0,034 fíjense la molaridad los moles perdón no la concentración los moles puros de A fíjense cómo van disminuyendo ¿ven? 65 51 42 36 y 31 y los moles de B consecuentemente van creciendo en el mismo en la misma proporción 0 14 23 29 y 34 ahora lo llevamos a molaridad mol por litro 0,065 te da ¿por qué? porque es 0,065 dividido 0,1 en litros ¿bien? los pasamos a molaridad y ahí nos queda mol por litro en el A que va disminuyendo y en el B que va aumentando ¿cuáles son los intervalos de tiempo? 0,10 20,30 40 ¿en qué? en minutos acá por ejemplo acá tendríamos también la velocidad pesada en mol por litro minutos ¿ven? ¿y cuál es el intervalo de tiempo? 10 10 minutos ¿ven? de 0 a 10 hay 10 minutos de 10 a 20 de 20 a 30 y de 30 a 40 y así bueno con esto ¿qué nos pide? calcular el número de moles de B bueno ya lo calculamos en cada uno de los tiempos asumiendo que no existen moléculas de B en el tiempo inicial graficar la concentración de reactivos y productos como una función del tiempo o sea concentración las dos filas de abajo en función del tiempo y calcular la velocidad promedio de desaparición de A promedio dice acá ustedes saben que va a desaparecer va a ir desapareciendo pero fíjense que los intervalos no desaparece la misma cantidad ¿cuánto desapareció de acá a acá? 0,014 en el segundo intervalo ¿cuánto desapareció? y de 0,051 pasó a 0,042 o sea que desapareció 0,009 de 14 pasó a 9 de 9 pasó a 6 de 6 pasó a 5 o sea que va cada vez perdiendo menos materia eso después analícenlo lo vamos a ver en el gráfico pero si ustedes sacan los intervalos se van a dar cuenta que no son equivalentes no son iguales este con este este con este no pierde la misma cantidad de materia va perdiendo cada vez menos bueno y también la velocidad de promedio de aparición de B nos piden que la podemos sacar fíjense acá acá está el gráfico minuto 0 tenemos 0,065 acá de A y el B que es el rojito 0 ¿ven? en la segunda medición a los 10 minutos tenemos un poquito de B y un poco menos de A de lo que había originalmente y así A va disminuyendo B va creciendo pero si ustedes pudiesen ver esto y no tuviese tan quebrada esta curva verían que es una curva que se va aplanando como la del COVID que no viene nunca esa curva aplanada y esta curva desciende al principio con una pendiente importante y después se va achatando también ¿por qué? porque a más concentración la velocidad es mayor mientras tenga menos concentración la velocidad va a ser menor entonces esta es una curva que va describiendo acá se va mesetando y esta curva de crecimiento porque estas son equivalentes digamos lo que pierde acá es lo que gana de acá es un caso muy especial este no se dan generalmente así ¿ven? y esta es la curva de aparición de B ¿se entiende eso? bueno ¿cuál es la velocidad de desaparición de A? por ejemplo veamos en este intervalo ¿cuánto desapareció de A? lo tenemos acá es fácil 0,014 ¿en qué? en moles ¿en moles por litro ¿cuánto desapareció? 0,14 moles por litro es este dato que está acá por más que diga B pero es lo que lo que apareció de B porque desapareció justamente de A se convirtió ¿y cómo lo plantearíamos en términos de velocidad? ¿qué nos falta para que fuese velocidad? eso el tiempo ¿no es cierto? sí entonces si tengo vamos a hacer este primero 0,14 sería el total de A que ha cambiado del tiempo 0 al tiempo 10 dividido los 10 minutos que me tomó ese cambio ¿bien? si yo divido por 10 me da 0,014 mol por litros minuto fíjense acá está la la fórmula esa sería la velocidad total de reacción por lo menos en ese primer intervalo en el segundo intervalo tenemos otra velocidad distinta fíjense que acá es 0,014 ¿cuánto cambio acá? de 0,051 0,042 hay 0,009 dividido 10 minutos ya de 0,14 pasó a 0,9 ¿ven? y de 0,9 pasa a 0,6 y de 0,6 pasa a 0,5 esto es lo que está hecho en el gráfico en la interpretación la velocidad va disminuyendo lo que era una velocidad alta acá pasa a ser una velocidad más baja cada vez que nos acercamos a las concentraciones más bajas por eso esta curva se aplana por eso esta curva de aparición de B que es alta al principio tiene una buena pendiente después se va echatando ¿ven? bueno eso sería este ejercicio hay que sacar eso después sáquenlo por el promedio de todos ¿cómo sería? y bueno sacar este intervalo sacar este intervalo sacar la velocidad acá y la velocidad acá y después lo suman y lo dividen para sacar un promedio como se sacan los promedios en matemáticas y ahí ¿qué les va a dar en promedio? como si fuese una sola velocidad aunque es mentira no hay una sola velocidad hay varias velocidades va cambiando la velocidad de reacción pero le han pedido un promedio como que decime en promedio cuánto cambió toda la velocidad en el ejemplo del agua oxigenada acá tenemos los intervalos de tiempo que ya son más recién teníamos apenas estos datos nada más ahora tenemos 0, 400, 800, 1200 fíjense que los intervalos de tiempo son los mismos son 400 segundos entre ellos ¿ven? tenemos las concentraciones del agua oxigenada acá en esta columna en esta columna se ha puesto la variación del tiempo en intervalo o sea 400 segundos en cada uno y acá la variación neta de moles por litro de agua oxigenada 0, 60 al principio 0, 42 después 0, 32 0, 25 fíjense cómo va bajando y molaridad dividido tiempo nos da la velocidad ¿no es cierto? o sea que si yo tengo la concentración mido el intervalo de tiempo y después mido cuánto cambió la concentración por cada intervalo de tiempo yo puedo sacar la velocidad con esto ¿qué hago? esto dividido esto esto dividido esto esto dividido esto y ¿qué nos da esta columna de acá? esto es velocidad en términos absolutos fíjense pasó de 0, 0, 15 a 0, 0, 11 a 0, 0, 0, 8 va cada vez disminuyendo más ¿esto por qué se produce? ya les dije a mayor concentración de reactivo la velocidad más alta cuando tengo menos reactivo la velocidad va disminuyendo y acá tengo la menor cantidad de reactivo la velocidad es la más baja de todas y fíjense cómo se da la curva esta que yo les dije recién ven que va cambiando la curva no es una recta que sigue la misma pendiente siempre tiene distintas pendientes ¿ven? bueno esta relación entre concentración y tiempo me describe básicamente la ecuación cinética lo que sería la velocidad de reacción concentración en tiempo me da la velocidad ¿bien? la ecuación cinética está descripta en estos términos la velocidad es una función de un parámetro K y la variación de concentración de los productos reactivos ya lo vamos a ver teniendo en cuenta de nuevo este ejemplo fíjense que tenemos acá concentración y tiempo la curva se da como la que vimos recién fíjense acá lo que tengo en las ordenadas ya tengo directamente acá velocidad porque es concentración dividido el tiempo está en este eje y acá que hay tiempo ¿qué sería este gráfico? el gráfico que indica la velocidad en el tiempo ¿cómo va cambiando? acuérdense que la velocidad iba bajando fíjense 0.15 0.11 0.8 0.6 0.4 va bajando en el tiempo este es un gráfico que es distinto este es concentración en tiempo este es velocidad en tiempo y acá tenemos velocidad versus concentración y fíjense esto ¿dónde se da la mayor velocidad? en este punto ¿no es cierto? en concentración ¿ese punto es baja o es alta concentración? alta es alta concentración ¿bien? entonces ahí pueden ver que si la concentración baja o sea nos corremos hacia la izquierda la velocidad también va a bajar son gráficos para comprender bueno este así es como queda si uno lo lleva a el que vimos recién este si uno lo hace perfectamente pero que en realidad nunca ha nacido pero básicamente es esto mayor concentración mayor velocidad ¿ven? bueno aparece ahí en esta comparación o en esta equivalencia velocidad y concentración fíjense acá que hay velocidad y concentración una ecuación que se llama ecuación cinética o ley de velocidad o ecuación de velocidad que es la fórmula que yo les dije al principio que estábamos buscando la fórmula matemática que estábamos buscando la fórmula de la velocidad o la ecuación cinética es una función de la temperatura y de la composición acá si ustedes ven la fórmula esta es una es una de las fórmulas no es la única que hay pero serían más o menos de este tipo esto equivale a la concentración y el K es donde insertamos el término que es función de la temperatura que ahora lo vamos a ver ¿bien? pero esta función se debe determinar experimentalmente no hay forma teórica de predecirla se tienen que hacer los experimentos y ver cómo varían cuando yo varío la concentración cómo varía la velocidad ¿bien? 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 ¿bien?